El poder de los éxitos Es cuando Cristo Viene a tu lado Y te toma entre sus brazos Y te dice que te ama Es cuando Cristo Viene a tu lado Y rompe las cadenas Y te da la libertad Te amo ¡Órale! Es no sé No hay quien diga lo contrario Pero más bonita aún Es más bonita aún DJ Ever El crack evolution Creando mezclas cristianas A otro nivel A otro nivel Hermosa es la juventud No hay quien diga lo contrario Pero más bonita aún Reviven el cabario Es bello el amanecer De cada año o mañana Pero más linda eres tú Juventud Si eres cristiana Y cuenta Dios a lo pon En uno de tus consejos Acuérdate de tu Dios Antes de llegar a viejo Y cuenta Dios a lo pon En uno de tus consejos Acuérdate de tu Dios Antes de llegar a viejo Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En mi adoración Hijo de Dios Recibemos Toda la gloria La honra y el honor Hijo de Dios Recibemos Toda la gloria La honra y el honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Exaltando el nombre de Dios Ever Dj Dj El crack evolución Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos cerquemos Nosotros no hay más Vamos de un minuto a caminar Hay muchas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor Si no hay amor De nada sirve El amor todo hace florecer Ese amor que es todo Ese amor es Dios Él es mi esperanza Él es mi esperanza Por el vivo yo Cristo dijo un día Él que cree en mí Vivirá por siempre Y serás feliz Cristo es mi alegría Y es que Él es mi esperanza Yo sé Que muchas veces te fallamos También sé que Tu amor me ha perdonado Pero Lo que no puedo es comprender Él es mi esperanza El más molestador Me critiques Si no me alientas Es que nunca Es una prueba Que estoy pasando Ya no me involucro Si me ven llorar Que yo solo quiero La presencia del Señor No me critiques Si no me alientas Es que no sabes La prueba Que estoy pasando Ya no me involucro Si me ven llorar Que yo solo quiero La presencia del Señor 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 Ayúdanos a mí Tú sabes Ayúdanos a mí Ayúdanos a mí Sáquele la lengua al diablo Sáquele la lengua al diablo Mentiroso Mentiroso Engañoso es él Y soteamos su cabeza Y soteamos su cabeza Y soteamos su cabeza Porque el diablo No tiene poder Diablo mentiroso No sirve para nada Quiere engañar gente Para verla arruinada Pero ya no puedes Tenemos el poder En el nombre de Cristo Te podemos reprender Diablo mentiroso No sirve para nada Quiere engañar gente Para verla arruinada Pero ya no puedes Tenemos el poder En el nombre de Cristo Te podemos reprender Ekele, Ekele Que el diablo no puede No puede conmigo Porque tengo a Cristo Ekele, Ekele Que el diablo no puede No puede conmigo Porque tengo a Cristo Escuchas las producciones de Latin Music Records GT Vamos a glorificarle Porque sólo el hombre Merece Vamos a glorificarle A glorificarle Porque lo merece Vamos a glorificarle Porque sólo el hombre Merece Vamos a glorificarle a glorificar porque lo merece, en este justo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, en este justo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todo se implora a nuestro Padre Celestial, pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todo se implora a nuestro Padre Celestial Vamos a glorificarle, porque se me lo merece, vamos a glorificarle, glorificarle porque se me lo merece, vamos a glorificarle, porque se me lo merece, vamos a glorificarle, glorificarle porque lo merece, en este justo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, en este justo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, pero que felicidad, pero que Pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre celestial EverDJ, el crack, evolución